¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Camilo acaba de estrenar su nuevo sencillo ropa cara, cuyo videoclip está dirigido por Evaluna Montaner, aunque también fue ella la encargada de crear la coreografía que le está dando la vuelta al mundo, coreografía en la que no dudó en tocarle las pompis a su amado. Por eso hoy te presentamos a si reacciona Camilo cuando Evaluna le toca la pompi en la coreografía de ropa cara. Camilo empezó este 2021 con nueva música, lanzando su nuevo sencillo junto a su videoclip el día de ayer, en el cual podemos verlo al lado de Macarena Chaga, modelo y actriz argentina que próximamente estará actuando en la exitosa serie de Netflix Luis Miguel la serie. De hecho, a través de su cuenta de Instagram no dudó en hablar de lo increíble que fue su experiencia al trabajar con Camilo y Evaluna, quien por cierto fue la encargada junto al hermano de la modelo Santiago Echaga de dirigir el video musical. Quiero contarles mil cosas pero siento la urgencia de decirles que todo en esta vida pasa por algo y la forma en que este ser mágico Camilo se mueve, actúa, habla y vive va en sintonía con todo lo hermoso que crea pero también con las personas que lo rodean, desde Vitamun hasta Santiago Echaga, chinito mío. Total al final la vida se reduce a eso, no podría estar más agradecida de compartir sed con todos ustedes, pero compartirnos la vida es otro nivel. Fueron algunas de las palabras de Macarena junto a algunas instantáneas del detrás de cámaras, en donde podemos ver a Evaluna ayudando a Camilo con su outfit. De hecho, dicha foto el colombiano lo compartió en sus Insta Stories, acompañándolo de las siguientes palabras, esta foto me resume, siempre seguro a tu lado, Evaluna Montaner. Por otro lado, así como Evaluna y Paula Macher fueron las encargadas de crear algunas coreografías para Vida de Rico, entre otras, esta vez no fue la excepción, por lo que Camilo compartió en su cuenta de Instagram la coreografía al lado de la hija de Ricardo Montaner, donde al principio se muestran de espaldas para mover la cadera al ritmo de ropa cara. Sin embargo, antes de darse la vuelta y andar girando, Evaluna no duda en ponerle la mano en una de las pompis de Camilo, para luego mirarlo, sonreírle y seguir con sus increíbles pasos de baile. De hecho, en sus Insta Stories, el cantante escribió, me babeo por ti, Evaluna, guapa. Así que sin duda alguna, cada creación de Camilo va de la mano de Evaluna Montaner. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.